Hoy vamos a hablar de la rica y exuberante nota de orquídea. Y es que la orquídea es una flor muy muy especial para mí y quise traerles hoy estos perfumes que se asocian a esta linda y hermosa flor. Para mí, como les digo, es muy especial, me trae muchísimos recuerdos de mi niñez, es la flor nacional de mi país de origen, Venezuela. Quise traer hoy un especial de esta linda y hermosa flor que es conocida a nivel mundial por su belleza exuberante, por su belleza exótica, tiene una amplia gama de colores, formas y tamaños. Es una flor que generalmente se puede conseguir en cualquier continente del mundo, excepto la Antártida, y se puede cultivar en ambientes húmedos, en ambientes que tengan esa tonalidad tropical, más que todo en este tipo de climas, en donde ellas son, digamos, más felices. Esta flor tan hermosa, tan exuberante, yo creo que un espacio decorado con orquídeas, nada más con su presencia, le da mucha elegancia, sofisticación a cualquier espacio. Tanto la forma de la flor como su aroma es sinónimo de elegancia y sofisticación. Está muy asociada a matices amaderados, a matices con tonalidades especiadas, porque quizás nuestro olfato la asocia a este perfume emblemático en la perfumería, que es el Black Orchid de Tom Ford. Pero, sin embargo, las orquídeas tienen una amplia gama de olores, de matices. Como les decía, me trae muchos recuerdos, porque este aroma impregnaba toda mi casa, ya que mi papá solía cultivarlas en el patio de mi casa, y bueno, en lo que eran meses de mayo, junio, el olor era exquisito en toda la casa. Un aroma dulce, muy floral. Ese es el tipo de aroma al cual yo lo asocio, porque es el que asocio en mi niñez. Para mí es un aroma dulce, quizás muy floral, y que tiene unas ciertas pinceladas avainilladas. Es un aroma apto para perfumes tanto de dama como de caballero, y es un tipo de aroma que se puede llevar durante todo el año. Y vamos a comenzar haciendo la mención honorífica. No podía faltar, por supuesto, el Black Orchid. Ya sabemos que este perfume es emblemático, archiconocido, líder en ventas de la casa Tom Ford. El Black Orchid, sin embargo, para mí es más degustable este, esta versión que se llama Velvet Orchid. Y aquí encontramos tanto la orquídea negra como la nota de orquídea en sus nodas medias. Es un perfume riquísimo, es un perfume súper femenino, con ese toque floral, con ese toque sofisticado, elegante. De verdad que es un perfume encantador. Yo lo puedo llevar durante todo el año, en la noche especialmente. Realmente me gusta porque es tan elegante, sofisticado, que amerita estar vestido, digamos, adecuadamente. Porque es súper rico, muy dulce avainillado, pero sin dejar ese toque floral que tiene. Riquísimo, súper recomendado. Este es mi favorito de la línea. Por supuesto el Black Orchid me encanta, pero este para mí es el mejor. Vamos a continuar con otro perfume de la casa Victor & Rolf. Y acá vamos a mencionar esta belleza que acá se los voy a presentar. Es el Flower Bone Ruby Orchid. Yo lo tengo en versión travel size. Acá les voy a colocar la botella que es súper bella. Es igual a la de Flower Bone, pero en color rojo. Y bueno, este Ruby Orchid también lleva esta riquísima nota de orquídea. Muy, muy rico. Vamos a atomizarlo por acá. Ay, sí, es riquísimo. Tiene una salida súper flutal. Ay, sí, con durazno. Lleva hojas de uva. Por supuesto, ese corazón es de nota de orquídea, donde se siente una orquídea dulce, con toques avainillados. Por supuesto, en la base tenemos lo que es la vaina de vainilla, que eso lo ayuda a endulzar aún más. Es muy rico. Si a ti el Flower Bone te parece muy dulce, muy abrumador, creo que este está delicioso. Tiene ese toque endulzado de lo que es el original Flower Bone, pero lo siento un poco más fresco, un poco más frutal por ese durazno que tiene a la salida. Ay, sí percibes esa riquísima nota de orquídea con ese tono muy floral, femenino. Me parece un perfume femenino muy riquísimo. Te lo recomiendo para ocasiones, digamos, donde no necesitas perdurar por muchas horas, porque en mí tiene una duración de unas seis horas. No me dura igual que el Flower Bone, no, tiene un poquito menor duración. El Flower Bone me dura bastante, unas siete, ocho horas, y el Nectar yo creo que más de ocho horas. Pero este me está durando unas cinco a seis horas en piel. Tiene, digamos, una longevidad adecuada, pero no es la mayor. Sin embargo, el aroma es riquísimo. Creo que vale totalmente la pena reaplicarlo porque la salida es exquisita. Muy recomendado de la casa Victor & Rolf, el Flower Bone Ruby Orchid. Vamos a pasar ahora a la casa Lancome. Y de esta casa les traigo el más reciente lanzamiento del perfume Idol. Y en este caso, este que les traigo es el Idol Now. Bueno, y en este Idol Now, ya sabemos que los Idols de lo que es la casa Lancome son casi que un homenaje a la rosa. En casi todos encontramos la rosa como protagonista. Ay, una rosa exquisita. A mí me encanta cómo trabaja la casa Lancome, lo que es la nota de rosa, especialmente en esta línea. Me encanta. Ay, pero aquí en las notas medias encontramos la orquídea. Dándole un toque un poco más floral fresco a esa rosa. Más intensidad siento yo. Ay, es riquísimo. Y una base avainillada. En mí esto tiene excelente desempeño. Excelente desempeño. Me dura más de ocho horas en piel. Y si lo sobreaplico, bueno, eso es una bomba. Es una bomba de este perfume. Muy rico. Muy femenino. Creo que esa combinación de orquídea con rosa está espectacular. En este perfume no es tan dulce como si lo pudiera hacer el néctar. Que sí es un poquito más dulce. Este no. Este tiende más a lo floral. Un poquitín avainillado. Se deja sentir mucho la rosa. Pero la rosa le da paso a la orquídea. Que quizás también llega a estar a la par con la rosa. No es tan protagónico en este caso esa nota de rosa. Sino que está a la par con lo que es la orquídea. Sobre una base avainillada. Delicioso este perfume. Muy buen performance. Me da, ya les digo, unas siete, ocho horas en piel. Me está durando. Y tiene muy buena proyección las primeras dos horas. Muy recomendado. Para cualquier ocasión. Creo que te va a representar súper bien. El Idol Now de la casa Lancome. Y vamos a continuar con la casa Roberto Cavalli. Y en esta oportunidad les traigo esta belleza de color negro. Y acá tenemos el Roberto Cavalli Nero Absolute. Y bueno, acá tenemos una belleza, como les dije, un poco amaderada. En este caso se siente un floral dulce, amaderado. Muy rico. Ay, sí. Muy femenino también. Me parece que es elegante, nocturno, como su botella lo indica. Creo que es un perfume más llevadero durante la noche. Es muy rico. Tiene ese dulzor amaderado. Y ese toque floral que le da a la orquídea. Este perfume abre con nota de orquídea y toques cítricos, pero protagonista es la orquídea. Sobre todo en esa fase inicial del perfume. En lo que son las notas medias encontramos una rica y dulce nota de vainilla. Y en la base está lo que es el ébano, que le da esa connotación súper amaderada. Y notas amaderadas, aparte del ébano. Entonces una base bastante amaderada, el dulzor de la vainilla, y esa parte floral que le otorga lo que es la orquídea. Esos toques cítricos están solamente para darle como más frescor a esa salida, ¿verdad? Pero acá sobresale mucho esa parte floral sobre una base avainillada y amaderada. Sobre todo amaderada en el secado es lo que vas a percibir, una madera dulce con ciertos rastros florales. Muy elegante me parece este perfume. Excelente opción para disfrutar en una cena, en una cita especial. Me parece que es una excelente alternativa. Y sobre todo a muy buen precio se puede conseguir este perfume de Roberto Cavallo. Vamos a pasar ahora a una casa de perfumería que se llama Nest. Y en este caso les traigo esta belleza floral que se llama Midnight Flour. Este perfume no lleva en sí lo que es la nota de orquídea, sino en este caso lleva lo que es la orquídea de vainilla. Que es quizás una subcategoría de lo que es la orquídea que tiende más a la parte dulce y un poquitín avainillada. Sin embargo aquí la combinación con el jazmín hace que este perfume, como lo dice su nombre, Midnight Flour, sea una bomba floral. Una bomba floral nocturna porque eso es lo que yo siento acá en este perfume. Yo lo tengo en este formato. Actualmente los de la casa Nest se pueden conseguir ya en spray, que me gustan más. En este caso es de Rolón. Sin embargo yo cuando aplico este perfume me coloco un poco por acá y es espectacular. Me lo percibo por lo mínimo 6 horas. Tiene muy buen desempeño, tiene muy buena proyección. Me parece que para ser un creo que es una casa clean, lo que llaman Beauty Clean. Y tiene una excelente calidad de aroma. Delicioso. Esto como les dije abre con nota de jazmín. En las notas medias encontramos la orquídea de vainilla y notas de maderas exóticas. En la base encontramos el ámbar negro y el patchouli, que le da esa connotación nocturna, esa connotación densa a este perfume. Un delicioso aroma, un delicioso floral nocturno, ideal para una cena. Si quieres disfrutar de esa riquísima nota de orquídea de vainilla, bueno acá está muy bien representada. Me encanta esta opción de la casa Nest, el Midnight Flour. Y vamos a continuar con una casa nicho, archiconocida por acá, por este canal, que es la casa Mancera. Acá les traigo en versión vial esta belleza que se llama Oud o Out Orchid. Les voy a colocar el nombre aquí abajo como siempre. Y bueno, acá tenemos una belleza, como les dije, voy a probarla acá en la piel, porque este perfume en piel se vuelve súper cremoso, un floral cremoso, riquísimo. Ay, esa cremosidad, este perfume combina lo exuberante de la orquídea con ese toque exótico que le otorga el coco, ese toque tropical, riquísimo. Acá esto abre con una riquísima nota de coco y durazno acompañada de mandarina, que la mandarina está solamente para dar un toque o una pincelada fresca a esa salida súper cremosa de lo que es el coco y el durazno, riquísimo. En las notas medias encontramos la orquídea, el patchouli y en la base vamos a encontrar notas amaderadas, vainilla, almizcle blanco, el almizcle característico de mancera y el ámbar. Y esto es una bomba, como les dije, cremosa, floral, tropical, tiene esa connotación tropical de lo que es el coco y la orquídea a la vez. Es súper floral, súper tropical, cremosísimo, con una base amaderada que le da ese soporte. Este perfume en mi piel me dura unas 7 a 8 horas, dura bastante bien, tiene muy buena proyección también durante las primeras 1 a 2 horas. Me encanta este perfume y bueno, no descarto hacerme de lo que es la botella grande porque combina esa, da esa combinación floral tropical, ¿verdad? Que puedes incluso usar en verano, perfectamente. Lo puedes usar durante todo el año, pero en verano creo que le va a dar ese brillo o esa connotación tropical que otorga el coco. Delicioso, si te gustan esas 3 notas que son las protagónicas aquí, coco, durazno y orquídea, bueno, vas a disfrutar de esta belleza. Ya en el secado empiezan a salir esas matices amaderados dándoles ese soporte al perfume. La botella también es muy linda, por acá se las voy a dejar lo que es la foto. De muy buena duración, muy buen desempeño y ya les digo un aroma exquisito. No olvides de suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y los leo en los comentarios. Coménteme qué perfume me recomiendan con esta exquisita nota de orquídea. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.